Kenia Porcel reconoció que muchas víctimas de delitos como violación y corrupción de menores en Panamá no denuncian, por lo que existe una cifra no registrada que no se puede precisar. Me he dado cuenta por las estadísticas que la mujer o las personas de clase muy humilde no denuncian el delito. Tenemos las personas de un poder adquisitivo alto que por el que dirán, que por el que los demás se enteren de que a esta persona le pasó algo. O perder el estatus económico. Perder su estatus, no lo dice. Entonces, ¿quién queda? El sector de clase media, por decirlo así, y establecer una división. La mujer. Nos encontramos con que son las mujeres de clase media, la mujer profesional que enfrenta el sistema y es la que está denunciando. De acuerdo con datos del Ministerio Público de Panamá, los delitos contra la libertad e integridad sexual en 2017 sumaron 6.621 casos, 44% más que los 4.592 de 2016. Los tipos de delitos sexuales que más crecieron fueron la tentativa de violación con 268%, la corrupción de menores con 82%, la violación en 59% y los actos libidinosos con 15%. Así como la sociedad, todos nos hemos unido en la lucha contra la corrupción, también tiene que haber una sociedad unida en la lucha para erradicar en lo que se pueda los delitos sexuales en donde usualmente son más afectadas las mujeres, los niños, las niñas, o sea, las personas más vulnerables. La procuradora ha pedido a los padres, familiares y a los maestros poner más atención al comportamiento de los niños y adolescentes y denunciar en caso de ser necesario porque en su criterio de no hacerlo, la persona se convierte de alguna manera en cómplice de este delito tan grave. El delito de acto libidinoso, que es el tocamiento en las partes íntimas de los niños, no deja huellas y en muchas ocasiones el niño o la niña le dice al adulto que está con ellos lo que le ha pasado o de una manera sin malicia, cuenta cómo le han tocado y el adulto no le hace caso, no le presta atención. Cifras oficiales del Ministerio Público de Panamá demuestran que en 2017 se registraron un total de 15.389 casos de violencia doméstica. El más reciente informe sobre la trata de personas de la Embajada de Estados Unidos en Panamá asegura que el país es origen, tránsito y destino para hombres, mujeres y niños sujetos a la trata sexual y el trabajo forzado. La mayoría de las víctimas de trata identificados son extranjeras adultas explotadas en la trata sexual, especialmente de Brasil, Colombia, Venezuela, Cuba, la República Dominicana, Honduras y Nicaragua.